¡Suscríbete al canal! Nos pueden enviar a través del Twitter Arroba Luis Enrique Falú Antes de regresar con mis invitados Tengo en la línea telefónica a Rogelio Rogelio, gracias por llamar ¿Tú estás a favor o en contra de la prohibición de los pitbulls? Saludos Estoy en contra de la prohibición de los pitbulls Porque yo tengo un pitbull, American Pitbull Ese perrito yo lo crié desde pequeño con mi hija Él comparte con mi hija Comparte con otros cuatro perros que tengo de otra raza Y ese perro es lo más noble del mundo Y bueno, el señor Remy Martí lo ha visto Porque yo lo he llevado a las actividades que hacen En contra de la 158 Y ese perro socializa con todo el mundo Rogelio, ¿qué tú piensas de las personas que piensan Que este animal debe de ser prohibido? Bueno, yo pienso que son personas Que no han tratado un animal de eso Porque tú no puedes hablar de algo si no lo conoces Y son personas que no han tratado con un perro No lo han criado para saber cómo es esa raza Pero una vez tú llegas a conocerla Tú te das cuenta que es todo lo contrario A lo que se dice de ellos Esos perros son nobles Son perros amigables Son fieles hasta la muerte Rogelio, te agradezco la llamada Y ese perro, muchacho Eso es adoración conmigo Gracias, te agradezco la llamada Rogelio Eli, saludos Eli Bienvenida al programa ¿Tú estás a favor o en contra de la prohibición de los pitbulls? No, yo estoy a favor de que se denobie la 158 La ley 158 Que nos está perjudicando a todos Primero que nada quiero dar un saludo A mis colegas ahí adorados Reni Martín y Giselle Baez Que son los más representados de nosotros Los que no tienen voz y por nosotros Sobre la ley 158 Los respeto de corazón Y para mí mi vida es mi meri Que ellos no conocen Gracias, gracias Eli por tu llamada José, saludos Gracias por estar con nosotros Acá en el pique de Falú Bueno, ¿y cuál es tu posición? José, en cuanto a los pitbulls Sí, yo tengo un comentario Y una pregunta Yo pienso que los pitbulls, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, señor Yo pienso que los pitbulls, como todas razas Todo es lo mismo El problema es el dueño ¿Cómo lo cría y cómo lo tiene? Si lo tiene amarrado, si lo maltrata Y la segunda, pues la pregunta mía sería Aunque quizás no entenemos Que por ejemplo, yo he visto perros maltratados Entonces pues no he podido Me he comunicado con la policía Para reportar el abuso Pero se me exige Que yo tenga que dar mi nombre Y mi dirección Entonces, o sea Yo soy el único vecino de la persona La persona me va a identificar Que fui yo la que acusé ese abuso Porque nadie más tiene conocimiento Y entonces no se me permite hacer la querella Este, en ese aspecto A veces me pueden orientar sobre eso Porque, o sea, es inconcebible Que yo no pueda hacer una denuncia Que ellos puedan investigar Gracias José Lo tenemos Fíjate En esta primera ronda de llamadas Por el 787-296-9888 Básicamente las personas que se comunicaron Dijeron Mira, estamos a favor de los pitbulls Estamos en contra de la ley 158 Son personas de diferentes edades Escuchamos a una señora mayor Y una persona más joven Demostrando que los perros Pueden convivir con cualquier persona Pitbull rescatado Tenemos muchas personas en Puerto Rico Personas mayores que viven solas Falú Pero, pero, pero Ahora te pregunto Remy Y le pregunto a Giselle Porque también hay unas situaciones Que se han reportado Cuando este animal ha sido utilizado Como decía Giselle Ahorita planteaba Para el Bajo Mundo Donde también ha atacado niños Y no lo Y Remy Cuando un perro de esto muerde De verdad que muerde, ¿sabes? Cuando un pitbull muerde Un canecol Un fila brasileño Un rosswiler Son mil veces peor que esta raza Hay un código de orden Donde no permite el rosswiler No permite el chau chau Tanto en Loíza Y diferentes municipios Que no sale a reducir Porque siempre el estigma está En el American Pitbull Que es el más rating Que hacen los periódicos El más rating Que hacen la prensa escrita Vamos a conocer la raza Yo invito a todos los periodistas A todos A conocer la raza Y van a cambiar de opinión Yo cambié Yo no Yo personalmente Pensaba que era una raza difícil Yo, yo, yo Yo le tengo respeto Y te voy a decir algo Yo no sé La gente que ha ido a la playa Aquí a Puerto Rico De acostumbrer a la playa De momento le pasan a uno Con esos pitbulls sueltos Oye Y yo no sé Pero el pitbull tiene Es que tiene esa fama Este Lo que pasa es que Impresionan por el físico Porque ellos impresionan Por el físico Pero es lo que te iba a decir Yo no conocía la raza Y hace cuatro años La conocí Y mi perro me enseñó Que no era la raza El problema Mi primer rescate Ya incorporada Fue un pitbull Y se llama Darwin Y Darwin Y Darwin era un perro Entrenado para pelea Genética de pelea Y ese perro La cosa más decente Sobre la faz de la tierra Claro está Se le tuvo que trabajar En conducta Una modificación de conducta Y en comandos básicos Y obviamente socializarlo Y él convive Con seis pitbulls Un chihuahua y mi mamá Yo te garantizo A ti Gisela Aquí en este programa Que podemos traer Dos perros aquí ahora mismo Traer un Vamos a poner un yorkie ¿Verdad? Por aquello de Y traer un pitbull Y que entre una persona Por ahí Te aseguro Que la persona Va a estar Sentir un grado de confianza Más en tocar el yorkie Que en tocar el pitbull Te puedo aclarar Vamos a ver Vamos a ver Espérate Que esto está picoso aquí Te voy a dar Mi experiencia En diferentes actividades Tanto en el morro En el jardín botánico Quienes Han incurrido en accidentes Han sido perros pequeños Perros pequeños Que muerden a las personas Son perros imperativos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo muerden a las personas? Espérate Eso fue un pitbull Lo que yo vi ahí Eso fue un pitbull Eso soy yo Y quiero aclarar Para el público televidente ¿Por qué tenemos Tantos perros pitbull En Puerto Rico O en cualquier estado De Latinoamérica? Porque después del sato Viene siendo el perro Más adquirido ¿Por qué? Porque no vale nada Es barato ¿Por qué? Es un perro barato Y por En un tiempo fue los dobermans En un tiempo fueron los dálmatas Porque fue el boom del momento Hubo un boom De los pitbull Empezaron con los APBT Que eran los perros Que son más altos Los criollos fueron bajando Bullies O stream Este bully Que son los que están en boga ahora Que son los bajitos Por ende En la calle Lo más que tú ves Son los APBT Déjame coger Otras llamadas más Pero espérate Antes de coger Otras llamadas No quiero dejar el punto Del amigo Un punto muy interesante Que nos trae Sobre la ley 154 El plantea Que tal parece Que ha sido testigo De maltrato de un animal Que aparentemente Le pertenece a un vecino Y le dice Oye cuando llamo A la policía Para la querella Me piden todos los datos Y mi temor es Que cuando yo De todos los datos Vayan donde el vecino Y digan que fue fulanito Primeramente Que muchas veces Hay muchos Policías que si saben Hacer su trabajo Correctamente Pero por el otro lado Hay muchos Que cuando llaman Las personas Para hacer una querella Primero no le quieren Coger la querella Cuando es por obligación Si Nosotros lo que lo orientamos Es que cuando llamen Pidan el número de placa De quien los está atendiendo Porque si se niega A tomarle la querella Por maltrato Pues entonces tú le puedes Hacer una querella Administrativa Por no cogerte La querella Después que se hace ese paso Y la policía no responde Pues entonces hay que buscarlo Un ACO O la organización OICA Que son los agentes Investigadores de Cruel de Animal Que sea como el apoyo De lo que tú estás notificando Y sea el contacto Hacia la policía Porque muchas veces Cuando tú llamas De verdad No quieren Ni tomar la querella Y si te tomen la querella La meten en los En los demás papeles Y nunca la vieron O sea No quieren Trabajar las querellas De maltrato La policía de Puerto Rico No quiere trabajar Querellas de maltrato Hay muchos Hay muchos que lo hacen ¿Cómo es eso? Espérate Tenemos unidad Tanto en Carolina Como en la estatal De ciente a Cruz En Carolina está el sargento Dávila Agente Wilfredo Son pocos los policías Que están comprometidos Como ellos Lo cual necesitamos Que la ciudadanía Y tanto los demás policías Sepan y entiendan Que la ley 154 Es para ejercerla Es una ley Para hacerla cumplir Y los animales Son seres vivientes También que sufren Digo pero Pero Remy De esa forma Yo tendría que decir Que entonces la ley 158 También es para hacerla cumplir Porque no podemos exigir Que se cumpla una Otras no O hacemos cumplir la ley O no hacemos cumplir la ley Le puedo poner un ejemplo Ah vaya ya La ley 158 Hace como 4 años Cuando estaba bien activa Unos policías Del área de Torrey Con un deambulante Tres veces lo llevaron Al tribunal de San Juan La cuarta vez Que le dijo el juez Al oficial Le dijo Agente Como lo vuelva a ver Aquí en el tribunal Trayendo a esta A esta persona Discriminando Con este deambulante Que su mascota En mejor estado no estaba Un deambulante Que defendió Su mascota Hasta el final Digo también Hay que Hay que Aquí verdad Y que bueno Que estamos en el programa Definir que es maltrato También De los animales De las mascotas Porque maltrato No es necesariamente Que el vecino Tenga a su perro Amarrado con una Cadena O una correa Lo que pasa Es que estipula Un largo Que debe tener Y tiene que tener Un techo Tiene que tener agua Tiene que tener un tiempo No puede estar 24-7 Amarrado Se supone que En ese tiempo Si no lo pueden soltar Entonces lo caminen El perro tiene que tener Las vacunaciones al día Y siempre se les recomienda Pues la esterilización Y la castración Y en el caso De perros Que son fuertes De carácter O un poquito Hypers Pues mejor castrarlo Porque los pone Más tranquilos Y déjame decirte algo Para la gente Que tiene mascota Si usted tiene mascota Usted es responsable De esa mascota No es el vecino suyo El responsable De la mascota Porque también Este es el caso Donde hay muchas Querellas que a veces Aquí no se discuten Y hay hasta discusiones Que han comenzado Porque es que el perro Del vecino Se me metió en el patio Es que el perro Del vecino Viene aquí Y entonces me hace La necesidad Frente a mi casa Y el dueño No es responsable Oiga El que tenga perro Que lo atienda Y cualquier tipo De mascota También Es responsabilidad De la persona 24 horas Sobre su mascota Una tenencia Responsable Sus vacunas Llevarlo a Sus chequeos generales Es importante saber Que hubo un caso Aquí Rolón López Verso el Departamento De Agricultura Donde el Honorable ex juez Del Tribunal Supremo Denton Indicó Que es una ley Que está fuera De los parámetros Porque está penalizando Una raza La está privando Del bienestar De compartir Con su familia De tener Sus servicios médicos De tener Una mascota Encerrada Cuando no hay Justificación Déjame ir al cuadro Telefónico Baje el volumen De su televisor Por favor Me va a escuchar Por el teléfono 787-296-9888 787-296-9888 Aquí hace una semana Yo hice un programa Y estaba Remy Precisamente Y yo dije Que todo perro Que se saque a la calle De esta naturaleza Grande así Verdad fuerte Lo deberían tener Con un bozal Y aquí se formó Espérate Buenas tardes ¿Quién está por aquí? Muy buenas tardes Señor Miguel de la Iglesia Que fue lo he durado Gracias por llamar Adelante Muy buenas tardes Señor Pablo Me gustaría Usted indicó Hace un momento Que si ahí entra Alguien a su estudio Y ve un pitbull Se ve impresionante Aunque esté Al otro pejo Me gustaría hacer La prueba Yo puedo llevarle Un pitbull Y puedo llevarle Un hot water Y yo le garantizo Yo le garantizo a usted Que una persona Sepa que entre Que los vea A los dos Tan pronto vea Un hot water Se va a impresionar Más que un pitbull Bueno obviamente Dependiendo Y si me trae Este posiblemente Un doberman Que es mucho más grande Posiblemente también Por eso es que yo Hacía la comparación Fíjese De pitbull A yorki Porque obviamente Son dos tipos De animales Distintos Aunque también Entiendo su planteamiento Él me dice Oye si los vas a comparar Podemos comparar Algunos que posiblemente Puedan ser más agresivos Que los mismos pitbull En mi casa Usted le tiene que tener Miedo al chihuahua No en tu casa Hay que tenerte miedo A ti Ahora hago yo la pregunta ¿Quién es la que enseña Dientes en tu casa? Yo Mis perros Yo no soy entrenadora Yo trabajo mis perros Positivamente Y en los momentos Que hay sustituaciones En rescates Cuando son acabados De llevar Que se ponen Medio difíciles Mi regaño es Es aquí la que enseña Dientes soy yo Y te tranquilizo Porque se ponen difíciles Si como los perros Lo que leen es energía Obviamente cuando tú Le hablas con carácter Y le subes un poquito El tono de voz Pues ellos como que Espérate Aguérate que es un entorno Nuevo Muchos vienen de la calle Y caer en un sitio Donde tiene Nueve o diez perros Que te están mirando Que tú pasaste Déjame Déjame hacer la pausa Pero eso me recuerda Algo en mi casa También En mi casa Yo tengo mi York Y verdad Que tiene Guille Doberman Porque aquí tiene Guille Doberman Aquello Dios mío señor Se animarle Es una cosa increíble Yo le digo Siéntate Y él no se sienta No me hace caso No me hace caso Sin embargo Viene la dueña de la casa Le dice a mi Yorkie Siéntate Y yo me siento inmediatamente Yo no espero que No espero que lo repita No espero que Licenciada Selma Rosario Que bien usted la pasa En este programa Bienvenida a la directora De la oficina de ética Gubernamental Muchas gracias Están hablando De uno de mis temas favoritos Así que yo me lo he estado Disfrutando enormemente Déjame hacer la pausa Vamos a regresar Esta activa TV Televisión local Donde usted tiene la oportunidad De interactuar con nosotros Estamos llegando Hasta su hogar Y usted está llegando Aquí a nuestra sala Voy a una pequeña pausa Regresamos en breve Donde usted está llegando